El alcalde distrital Alfonso Elhach hizo un recorrido por los diferentes centros de atención médica en la ciudad con el fin de revisar la capacidad de camas UCI y la de medicamentos, ya que hay escasez de los mismos a nivel mundial. En algunos casos hay mantenimientos que hay que hacer, falta de medicamentos en algunos o potenciar algunos escenarios. Por ejemplo aquí en el hospital hay ocho nuevos cubículos listos para activarse. Hacemos hablado ahorita con el Secretario de Salud Departamental, junto a la S Distrital y la Secretaría de Salud vamos a prestar los implementos que estén faltando para poder activar y que el operador pueda hacerlo. Asimismo el alcalde hace el llamado a las EPS que realizan las pruebas de COVID-19 para que agilicen los procedimientos y entreguen de manera rápida los resultados de las pruebas PRAS para que las personas tengan la certeza de su estado de salud y se pueda actuar a tiempo. Necesitamos eficiencia en las entregas de las pruebas PRAS que se están haciendo y en el diagnóstico oportuno. Hay una queja general por parte de la ciudad, le he pedido al Secretario de Salud tomar las medidas y las sanciones de ser necesarias también en estos casos porque nos está pasando que tenemos una muy baja hospitalización y las personas están llegando realmente ya en un estado difícil de tratar. El alcalde también hizo el llamado a la comunidad para que en estas fechas tengan más tolerancia y cuidado ya que las camas UCI no solo se usan para los pacientes con COVID-19 sino también con personas que tienen accidentes de tránsito o resultan heridas en medio de riñas callejeras u otras situaciones. Por eso hemos tomado varias medidas, una muy importante, hemos acogido integralmente las propuestas del gobernador de Santander en este momento estamos expidiendo los decretos, no me voy a referir todavía puntualmente a todos ellos porque estamos esperando el decreto final de la gobernación pero ya sabemos que vamos a tener temas de par en par y vamos a tener un toque que queda prolongado desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero entonces todos en casa en fin de año, entonces cuando tengamos el decreto listo vamos a hacerlo más tarde público. Por último aseguro al mandatario que se están expidiendo los decretos en donde se adoptarán las medidas del gobierno departamental para estas fechas de fin de año.